Le damos la bienvenida y les quiero presentar a aquellas que no lo conocen, no la conocen, a Ivana Álvarez. Ivana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, Ivana, para quienes no la conocen, es la cabeza, el corazón, en realidad, del merendero Rayitos de Sol. Este merendero que está ubicado en el departamento de Chimbas, en Villa Paula, puntualmente. Ivana, ¿cuándo comenzaste con este merendero? ¿Por qué nace el merendero Rayitos de Sol? Nace en el 2014 y empezamos con un amigo de mi hija, chiquito. Después se han ido sumando más niños, ahora tenemos 300 chicos. ¿Con cuántos arrancaste? Con 10, con 10 niños. O sea, en 10 años, 300 chicos. Sí, se han sumado una banda. ¿Solo chicos tenés ahora en el merendero? No, y abuelitos también. Bien. ¿Cómo fue que decidiste vincularte, ir más allá y crear este espacio para garantizarles una comida o un mínimo aporte nutricional a los chicos de tu zona? ¿Vos sos de ahí, de Villa Paula? Sí, de Luacho Villa Paula. Y me gustan mucho los niños y cada vez que se van sumando les agarra más cariño. Y sabes la situación de cada uno que realmente necesitan todos. ¿Vivís hace mucho tiempo ahí? Sí. Entonces, como que tenés, sabes bien, digamos, cuáles son las necesidades de ese lugar. Sí, veo cada chico y hasta ahora venimos pidiendo, pero ahora cuesta más pedir. Mira, ¿cuánto tiempo pasó en realidad hasta que comenzaron ya como merendero a tener la ayuda por parte del gobierno nacional? Y tres años. No hace mucho tampoco. ¿Y en esos tres años cómo hicieron para subsistir? Mucha gente nos ha ayudado. Hay gente que tiene un buen corazón que nos ayuda un montón. ¿Cuáles eran los aportes que te hacían? La leche, la harina, aceite, para hacer sopa y piñas, cosas así. Fideos, hacíamos tallarinas los días sábados. Y bueno, desde allá desde el 2014, ¿cómo vivenciaste, digamos, hasta el año pasado todo el proceso del merendero? Cuando vos veías que más gente se acercaba, ¿qué sentías, qué pensabas vos de eso? Como que cuesta. Yo sé la necesidad que hay de cada chico. Y la gente que ayuda. Bueno, hay mucha gente que me dejaron de ayudar por el asunto como está el asunto ahora. Está más. ¿Cuándo comenzaron a experimentar ya el corte, digamos, de lo que proveían acción a los merenderos y comedores? El año pasado. De diciembre. ¿En qué mes? ¿En diciembre? En diciembre ha sido la última ayuda. Y ahora no se sabe de eso. ¿Y cómo has venido sosteniendo el merendero estos tres meses? Y la ayuda de la gente. Siempre me han ayudado la gente. Y ahora hace dos semanas que no pasa nada. Hace dos semanas que no pasa nada. ¿Qué me querés decir? ¿Que no estás pudiendo otorgarte, digamos, de lo que hacías? Claro. ¿Básicamente brindándole comida a los chicos? Claro. No le estoy dando ni leche ni comida a los niños. Pero van los mismos los niños a mi casa pidiendo. ¿Qué sentís vos cuando pasa eso, Ivana? Y bronca. ¿Qué se le dice a un niño que te va a pedir comida y que en ese momento no tenés para ayudarlo? Y no sabe cómo decírselo. Y de última darle algo con lo que tengo, pero ya no tengo nada. ¿Nadie se ha acercado para poder darte una mano? Sí, son señoras, pero me han dicho que en este momento no se consigue nada. Por parte del área social de Chimbas, ¿no han tenido alguna colaboración? ¿Has podido reunirte con la gente del municipio? Digo, pregunto por el municipio de Chimbas porque es como el nexo, el contacto más directo o el más cercano que tenés, digamos, para una ayuda. No, nunca me ayudaron ellos. Y fui, dejé carta, pero no. Mira, Ivana, y por parte del gobierno provincial, ¿has tenido algún tipo de novedad? ¿Has intentado algún acercamiento? Digo, ¿sabe que en el último tiempo el ministro Platero había anunciado la compra de mercadería también para asistir a aquellas personas que quedaron desamparadas? Claro. ¿Has tenido alguna novedad al respecto? No, nada. No, no me han dicho nada todavía. ¿Cuántos voluntarios tenés? Somos tres. Tres. Tres para trescientas personas. Tres para trescientas personas. ¿Cómo es un día en el merendero? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es la rutina? Y yo empiezo a hacer la leche en la mañana para terminarla más o menos porque a las cuatro ya empiezan, y bueno, ya está la leche, empiezan a decir los negros. Claro. Se acercan, digamos, espontáneamente. Sí, y algunas veces no me alcanzan para todo. ¿Y cómo haces ahí? Y ahí, no sé, trato de ver cómo hago, darles un poquito menos a los que van al principio y darles a los que también. Fuera de cámara me comentabas algo que me parece interesante, pero que no me llama la atención, digo, ante la coyuntura, ante la situación social que estamos atravesando actualmente, que tiene que ver con que ese merendero que vos iniciaste para chicos, hoy también amplía el rango familiar. Hoy tenés también abuelos. Sí, abuelos y los hermanitos de 16, 17 que van a la juventud a pedir un vasito de leche y todo, y se les trata de dar porque no me gusta negarle a nadie. ¿Han pensado en alguna salida, en algún recurso, no sé, algo para poder atravesar esta ola? ¿Hay posibilidades o hoy los comedores o los merenderos están atados de pies y de manos a lo que disponga el gobierno provincial y el nacional? No, yo sé que hay mucha gente solidaria y que la gente ve que a los niños les falta y tratan de colaborar como sea. Estás apelando a esa gente. Sí, porque si esperamos el gobierno me parece que... ¿Qué le dirías a la gente, esa es tu cámara, Analia, a la gente que te está escuchando del otro lado, aquí en Canal 13, que son muchos? Me gustaría, Ivana, que vos puedas hablarle a esa gente y pedirle que te ayude a aquellos que estén en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Claro, bueno, le pedimos que nos pueda colaborar así, que todo es bienvenido, lo que sea. Y si alguien quiere ayudarnos a ir a hacer la leche, también serán bienvenidos. Ver cómo nos manejamos, los chicos que tenemos. ¿Con qué te tienen que ayudar? ¿Con qué te podrían ayudar que al merendero le sirva para poder sostenerlo? Por eso, recordemos que ya hace dos semanas que el merendero no está trabajando, no está produciendo el alimento diario para aquellos chicos, 300, 300 chicos ahí de la zona de Chimbas. Bueno, con lo que sea, lo mínimo que puedan colaborar es bienvenido, porque todo suma. ¿Pero qué sería? La leche, el azúcar, algún panadero, tortita, no sé, lo que sea. Bien. ¿Ustedes cuentan, digamos, con movilidad para poder retirarlo? ¿Cómo debería ser aquella gente que quiera colaborar? No, no contamos con movilidad, pero vemos como... Yo me manejo en colectivo, así que puedo andar en colectivo. Ivana, ¿qué cantidad de gente colaboraba con el comedor? Era la gente que nos ayudaba con las cosas. Sí, más o menos. Cuatro, cinco personas. Y nos ayudaban mucho. Pero ahora la situación dicen que... ¿Cómo los pueden contactar? No sé, ¿tienen redes sociales algún teléfono que vos quieras brindarnos ahora para que nosotros, a través de Bauti y Lencinas, nuestro productor, podamos poner en pantalla para que, bueno, la gente que está viendo esta nota y que quiera colaborar pueda hacerlo? Merenderos, rayitos de sol, estamos en Facebook. Y el número es 264-586-6648. 264-586-6648. ¿Está bien dicho? Bien, ahí está entonces el número que, bueno, vamos a hacer lo posible, ya lo vamos a estar poniendo en pantalla para que, bueno, las personas escriban, los sanjuaninos, aquellos sanjuaninos solidarios que puedan, que estén en condiciones de poder hacerlo, o aquellos que simplemente quieran, puedan colaborar con lo mínimo. Porque hoy imagino que todo te sirve. Sí, todo sirve. Y ustedes cuando quieran ir a conocer, eso le dan bienvenido. Tenés chicos de todas las edades, me comentabas. ¿Son solo de la zona o se ha ido expandiendo, digamos, la zona de cobertura en relación a las necesidades? Hasta chicos del Santa María tengo, que son del otro barrio, del barrio Los Cardos y Necoche. ¿Cómo? ¿Qué balance haces o qué análisis haces de estos últimos tres meses desde que, bueno, ya dejaron de, la ayuda paulatinamente fue cerrándose? Y que hay más necesidad y se nota muy, mucho. ¿Qué análisis haces de esta situación? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Y siento que hay más pobreza, que necesitan más y ahora tienen que dar más ayuda al gobierno para esos niños que no tienen nada. ¿Crees que vaya a llegar, que vaya, que se vaya a normalizar esta situación o...? No, para mí se va a poner peor. ¿Sí? ¿Crees eso? Sí. Porque hay chicos que no tienen ni para desayunar en su casa. ¿Y qué se piensa cuando vos sentís o ves ese panorama y de repente te levantás y ves ahí el merendero? Y da bronca porque, sí, ¿cómo podemos llegar a esto? O que a los niños ayuden porque hay niños que necesitan realmente. Digo, ¿que no tienen ni siquiera para una comida al día? Sí, hay niños que no comen nada y la están pasando feo. ¿Y qué te dicen? ¿Hablas con los padres? ¿Hablas con los niños? Sí, hay padres que me dicen, Ivana dice, no tengo para comer, conseguimos un paquete de fideos. O Ivana, mirá, no tengo azúcar. Y le trato de dar, igual que un señor que toma leche con un remedio, también me dice, conseguime un poquito de leche y trato de ver cómo hago, pero por ahí ya no puedo más. ¿Los negocios de la zona han intentado, digamos, todo por tratar de sostener la actividad del merendero? Sí, sí, hay muchos que nos ayudaban, pero ahora como que los negocios ya no dan más tampoco. Repetime, por favor, el teléfono. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla para colaborar, el 264-586-6648. Ese WhatsApp o ese teléfono en el que ustedes pueden comunicarse es el teléfono del merendero, básicamente para ponerse en contacto directamente con las chicas. ¿Y qué te dicen las chicas tú, las voluntarias que te ayudan a trabajar ahí? ¿Qué es lo que conversan entre ustedes? Porque por ahí también yo decía hacer una tómbola, vender unos numeritos en 50 pesos, 100 pesos, pero a la gente del barrio tampoco les alcanza, no tienen y se nos complica más. ¿Cómo crees que se sale de esta situación? No sé, no sé, porque yo lo veo muy feo y el asunto es que no hay trabajo para la gente tampoco. Y son los niños que están sufriendo. Más allá de esta situación, ¿cómo ves a esos chicos que hoy los ves pedirte comida en la puerta del merendero? ¿Cómo lo ves de aquí a dos años, a tres años, si esta situación continúa? Mal, los veo, los veo mal porque no hay nada que se pueda hacer por el asunto que está muy mal la situación y los niños están sufriendo y ellos pensarán. Porque hay niños que no tienen ni para una taza de leche. ¿Y en alguna no te escuché que decías que los chicos se acercaban con la tacita? Con la taza, sí, a pedir leche. O si no, me decían, Iván, a tener un pedacito de pan. ¿Qué le dirías al gobierno nacional, en este caso también quizás a alguien que te pueda estar escuchando del gobierno de la provincia, por esto que les toca atravesar en el merendero Rayitos de Sol? Y que ayuden, que son los niños que están sufriendo mucha necesidad y traten de ayudar a esos niños. Es lo que pedimos. ¿Más de 300 chicos? Más de 300 niños. Ivana, quiero agradecerte por haberte tomado el trabajo de venir hasta acá, día feriado para muchos. Con lo que eso implica, porque sé que la accesibilidad también para llegar hasta acá cuesta. Quiero agradecerte haberte tomado este trabajo para poder venir a buscar o a contarnos un poco cuál es la realidad de Rayitos de Sol hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y esperemos que alguien nos pueda ayudar en esta situación que están viviendo los niños. Así pasaba en la historia de Ivana, una persona que está vinculada directamente al hacer, al darle una mano al otro, a cocinarle básicamente a los chicos y a sus vecinos que después se fueron expandiendo. Muchísimas gracias por haber estado acá. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos.